Hola, Carlita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien. Aquí esperando. ¿No se han unido? La primera en fila. A ver si entran. A ver cuántos entran hoy. Cabal. A ver, ya mañana solo ustedes y yo vamos a estar al rato. Esta gente ya empezó a dejar ir. Sí. Y, pero como supuestamente ya le hicieron, le sacaron el, ¿cómo se llama? El certificado. El diploma. Ajá. Ajá, es eso. Ya por eso es que. Fíjese que en el grupo que tengo, de 9 a 10 igual, bueno, ese es el más grande porque ese es de, ¿cuánto es? De 27, 28. Y ayer solo me llegaron, quiero ver, 20 nada más. Sí ha bajado bastante. Hay que, a saber, va. Sí, quizás por eso tiene que ver, fíjese, ha de haber influido lo que usted dice. Como ya le dieron el diploma, lo pueden descargar, entonces eso hace que también ya no le tomen interés. Bueno, los que quedan es porque de verdad quieren seguir aprendiendo. Sí, yo quiero, ay, quiero seguir aprendiendo. Bueno, mire, cuando, así como que al principio de, de eso del Excel, y lo vi fue, la dije ahí así. Lo veía muy complicado. Sí, sí, lo veía bien complicado. Le di, vi así como que, como que no iba. Ajá, pero yo me he ingresado así, pero en Telegram, hay un, uno que se llama el tío, tío Tex, ¿cómo se llama? El hombre. Ah, pues entonces, ahí he visto varias cosas de él, pero no le he tomado mucha importancia, va, así va, pero. No, está bien, usted aproveche todo lo que pueda. Y eso, mire, eso que usted hace es importante y no todos lo hacen. Que hay que hacer autodidactas también, o sea, no hay que esperar solamente ahí de lo que voy a ir a, que me están enseñando. No, tiene que usted empezar a leer, porque mire, lo que pasa es que, y a nosotros nos pasa, va, imagínese. Yo cuando comencé a ver esto de la computación, estoy hablando y, ah, en los noventa. Y, este, no habían, bueno, las computadoras solo las tenían las empresas. No, no eran de cualquiera, eran, eran súper caras. Entonces, a mí me tocó aprender de lo más abajo, abajo. Igual que usted, en algún momento yo dije, no, a esta cosa no le voy allá. Sí, hasta miedo me daba conectarlas. Pero ya en el camino uno va aprendiendo y, y lo, lo más importante que se tiene que ir actualizando también. O sea, usted toma ese curso ahora, pero ya en menos de un año posiblemente ya hay cosas nuevas. Entonces, tiene que irse aún actualizando. Sí, porque fíjense de que yo, cuando yo estudié bachillerato, yo lo estudié quizás en el 2008, creo yo, algo así. Y, ah, en el 2008 terminé, va, pero como en el 2005 comencé, pero no había, solo las computadoras que estaban ahí. Y, igual, a mí me daba miedo. Y entonces cuando nos decían, vamos a reunirnos, vamos a poner grupitos aquí, y esos grupos los va, vamos a hacer grupos de dos. Ahí yo le decía a ella, utilizamos la máquina. Me daba miedo tocarlo. Y hasta acá, que comencé a trabajar aquí, creo, como en el 2009, 2008, es que he tocado una computadora y he aprendido bastantes cosas, va. He aprendido cosas que no sabía y todo. Y todo es así, ahorita, mire, todos, cuando empiezan, yo siempre les digo, miren, recuerden el día cuando ustedes comenzaron, el primero, la primera clase que tuvieron, cómo estaban. Y ahorita, ya el último día, cómo están. O sea, algo tienen que haber aprendido. Y se nota, pues, se nota cuando en los trabajos, en las participaciones, en todo, se nota cuando sí han llegado a aprender y han logrado asimilar algo. No todo se va a poder hacer, porque acuérdense que esto es cuestión de práctica, ¿verdad? Pero algo, por lo menos, se tiene que haber aprendido. Ah, eso sí. Ya ingresaron varios. Están ya algunas. Vamos a ver, buenas noches, bienvenidos. Vamos a ver si vamos comenzando, entonces, pues, este es el tema para este día, modificaciones en las tablas. Aquí vamos con el objetivo. Ya les pasé el archivo ahí, en el WhatsApp, para que lo tengan listo y lo puedan abrir. Así que, acuérdense que ahorita ya también el tiempo está corriendo, así que vamos a ver si lo vamos viendo. Como no sé también cuántos son los que van a ingresar ahora, vamos a empezar con los que están. Solo me confirman los que ya abrieron el archivo. Ya lo abrí. Ok, perfecto, gracias. Es este que están viendo, ¿verdad? El que yo tengo acá. Sí. Ok, si ustedes se fijan, este archivo, las tablas que ven ahí, perdón, las hojas que ven, ahí dice tabla 1, 2, 3, eso ya está en el archivo también que estuvimos trabajando, ok, el día lunes. Pero, antes de llegar a eso, quiero que primero veamos la parte de la introducción a esto, para que veamos cómo se trabaja. Ok, entonces, si ustedes se fijan aquí, tenemos un cuadro de datos, un cuadro de datos ahí sencillo, que no tiene nada, de hecho solamente tiene acá el formato en el precio, eso es lo único que hay. Y de ahí a nada más, no tiene nada más, ok. Entonces, vamos a empezar a trabajar en eso. Vamos a ver, primero, ¿se acuerdan las formas como para aplicarlo y crear de esto una tabla, verdad? Pero antes de eso, quiero que veamos esto. Digamos, si nosotros queramos acá, de este cuadro que tenemos aquí en pantalla, queremos sacar el total. Vamos a ver, esto lo voy a poner, esto, miren, solo lo voy a poner acá, así, para tomar en cuenta que son los encabezados, nada más. Ok, entonces, digamos, aquí podemos poner, hay un precio, hay una cantidad, entendiendo que este es precio unitario. Entonces, digamos, queremos nosotros tener el precio total de eso. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Bueno, vamos a poner acá el total, verdad, total, y aquí le vamos a poner que esto va a ser igual al precio, que puede ser el precio unitario, por la cantidad, y ahí tenemos eso. Y después venimos y copiamos, y vemos ahí que está todavía bien abajo eso, entonces salimos fácil, dar doble clic ahí, y ahí se llenó todo, ok. Y ahí nos vamos a la última celda, la última fila, y ahí está. Ok, no está funcionando, pero haciéndolo de esa manera, ok. Dentro de la ventaja que se tiene cuando se trabaja con tablas, ya algunas estuvimos viendo, ya estuvimos trabajando, vamos a ver hoy otras ventajas. Una de ellas es de cómo nos puede, a nosotros facilitar los procesos, así como el que acabamos de hacer. Entonces, en primer lugar, convirtamos esto en tabla, vamos a decirle ya, la selección ya está ahí, ve, no le vamos a quitar este chequecito, donde dice la tabla tiene encabezados, así tiene que estar, le damos a aceptar. Ok, ya tenemos eso así. Ese es el, por defecto siempre va a ser ese el formato que le pongo, ¿verdad? Ese siempre va a ser, entonces nosotros ya sabemos cómo cambiar eso, yo no quiero ese estilo, entonces por eso vamos a la personalización. Nos vamos acá, no importa que ya esté creada la tabla, o sea, lo podemos hacer desde acá, vamos a buscar el estilo, y le digo, bueno, yo quiero este estilo que está acá. Menú contextual, aplicar y borrar formato, y ya tenemos eso ahí, ¿verdad? Váyanme diciendo, por favor, si lo van haciendo, y si lo tienen hasta ahorita, sí. Me van a disculpar un poquito porque la garganta la tengo un poco, me está molestando, así que las disculpas del caso. Todos me van diciendo, sí, sí, a eso ya lo tienen así. Cualquier formato, o sea, no necesariamente ese, ¿verdad? Ustedes pongan el formato que quieran. O el estilo que quieran. Pero tiene que verse más o menos así como eso que tengo ahí. Ok. ¿Estamos? Ok, vale, voy a creer que ya estamos, ya lo llevamos ahí. Ahora, si ustedes se fijan, y ya lo habíamos visto ayer también, cuando se crea una tabla, automáticamente ya me pone los filtros. Esto que está acá, ¿puedo quitar los filtros? Sí, los puedo quitar de dos maneras. Una, yéndome acá a la pestaña siempre de diseño de tabla, y le doy, ¿cómo se llama? Botón de filtro, ya para que no aparezca. Y si lo queremos aplicar, ya también nosotros sabemos cómo aplicárselo con la combinación de tecla Control Shift L. Y ahí lo ponemos, lo quitamos. Ok, vamos a dejarlo fuera ahorita. De las cosas que mencionábamos ayer, que se puede hacer cuando ya se tiene una tabla creada, es que automáticamente le podemos agregar tanto filas como columnas. Entonces nos vamos a posicionar aquí a la par, y a la derecha, de donde está la última columna, que es mes, y le vamos a poner acá total. Total, así, total. Miren, ya automáticamente se crea toda esa columna. ¿Esto todo ya? ¿Verdad? Ahí ya se creó todo. Ahora vamos a poner acá, aplicar la fórmula que anteriormente habíamos hecho. Y vamos a decir que esto va a ser igual al precio que tenemos acá, multiplicado por la cantidad. Vean, y al momento en que le damos Enter, miren, toda la columna se llena con los valores. O sea, ya no es necesario hacer todas las vueltas aquellas que hicimos anteriormente, o las que normalmente hacemos cuando estamos trabajando con un cuadro normal. Sino que esa es una de las muchas ventajas que se tiene cuando se trabaja con tabla. Ok. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí les funcionó a ustedes? ¿Sí les funcionó a ustedes? Ok, vale. Vamos a ver. Pensaría que sí les funcionó. Si no les funciona, me avisan. Ahora, cuando ya tenemos esta tabla creada, ¿qué son de las cosas que podemos hacer? Bueno, ya vimos que hay varias cosas que podemos hacer. Pero otra de ellas es que podemos también tener dentro de una tabla, o teniendo una tabla, mejor dicho, podemos aplicar un tipo de consolidado, un consolidado de información con lo que ya tenemos ahí. Pero antes de eso, vamos a ver, cuando ya está creada la tabla, cualquier tabla que se cree, ya por defecto le pone un nombre. Entonces, este se lo vamos a cambiar y le vamos a poner otro nombre. Posiciónense en cualquier celda de la tabla y nos vamos a la pestaña diseño de tabla. Ahí es donde pusimos el estilo. Si ustedes le pusieron estilo, ahí mismo. Y en la parte izquierda van a ver que dice el nombre de la tabla. Aquí en el grupo de propiedades. Nos posicionamos ahí. Ahí dice, bueno, en mi caso dice tabla 1. Me imagino que el de ustedes también a decir tabla 1. Entonces, vamos a ponerle acá ventas. Así, ventas. Y le dejamos con ese nombre ya, ventas. Si queremos asegurarnos de que ese ya está, vámonos a la pestaña fórmula, administrador de nombre, que ya en algún momento lo vimos, y aquí tiene que aparecer ventas. O sea, ya tiene asignado ahorita. Esa tabla tiene asignado ese nombre que es ventas. Así como estuvimos nosotros asignando en algún momento un nombre a un determinado grupo de filas, una serie de celdas, perdón. Aquí se lo estamos asignando a la tabla completa. Sí, estamos. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver entonces. Ya teniendo eso, vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a poner en un lado acá que queremos obtener los siguientes resultados. Vamos a ver, vamos a, queremos poner, obtener aquí las ventas totales de, vamos a ver, vamos a escoger uno de estos que están ahí. Este de Gourmet Lanchonetes. Voy a copiar acá para no equivocarme y lo voy a pegar. Ahí está. Las ventas totales de este, de Gourmet Lanchonetes. Ok, voy a poner, voy a, a, como se llama, combinar y centrar. Ahí solo para que, darle ahí más o menos un, una vista bonita. Ahí vamos a poner negrita. Y aquí vamos a tener el resultado. Ok, lo que aquí esperamos tener el resultado. Ok. Vamos a darle solo el formato de contabilidad. Vale, entonces ahí, este, lo que les digo, ya la, la, toda la información que está ahí la tenemos como tabla. Ese ya es una tabla. Ya le pusimos un nombre, ya vimos que, que, que se puede cambiar y ya le, le pusimos ventas. Ok, entonces ahora lo que queremos sacar es, son las ventas totales de, de esa empresa, ¿ve? De Gourmet Lanchonetes. Entonces, acá aparece varias veces, ¿ve? Pero, si nosotros vamos a ver, el último registro, aquí hay 2,157 registros. Vean, es una gran cantidad la que hay. Entonces, no vamos a ir uno por uno, empezando a sumar, ¿verdad? De decir, quiero ver, le voy a poner esto, más esto, más esto, más esto, más esto. No voy a ir haciendo eso, uno por uno. Entonces, vamos a, a aplicarlo de la siguiente manera. Esto es porque ya tenemos una tabla. Entonces, eso se nos hace mucho más fácil el poder trabajar. Pregunto, ¿qué función es la que me podría servir aquí? De las que nosotros ya conocimos, ya hemos trabajado, ¿qué función me podría servir aquí para poder obtener el resultado que quiero? Que son las ventas totales de esa empresa. ¿Cuál función se les ocurre a ustedes que podamos utilizar? Pero, ¿función así como la suma? Ajá, exacto, exacto. Igual a... Sí, una función. Igual, suma... Suma, pero si yo le pongo la función de suma, lo que va a ser nada más es que... Es suma. Sí, sí, está bien, pero lo que pasa es que, va, si yo utilizo la función suma, le pongo igual suma, va. ¿Qué me dice ahí? Según los argumentos, número uno, número dos, número tres, eso es lo que me va pidiendo, ¿verdad? Entonces, si yo vengo acá y yo selecciono, voy a seleccionar todos estos, pero yo lo que quiero nada más son estos, los de la empresa de... ¿dónde está? Ah, de Gourmet Lanchonete, es este, son los de... Entonces, de todas las funciones que hemos... Filtrar. Ah, sí, podríamos filtrar, pero, vaya, si llegamos a filtrar, ¿qué tendríamos que hacer? Vale, vea, voy a poner los filtros. Como es una tabla, ya puedo poner los filtros. Bueno, aunque no sea tabla, podemos poner los filtros. Ya puse los filtros. Filtremos ahora. Solamente es esta empresa, ¿verdad? La de... ¿dónde está? Aquí está, Gourmet Lanchonete. Eso, ok, le doy a aceptar y ya tengo eso ahí. Ok, ahora me dice el valor, ¿verdad? Que quiero el total de eso. Bueno, puedo poner acá, hacer esto y ver cuánto es lo que me está dando el total de la suma. Perdón, de los totales, porque ese es el precio de los totales. Ese sería el precio de los totales. Y la otra es que, como ya es tabla, podemos nosotros venir a aplicarle en el diseño de tabla, decirle, queremos una fila de totales. Cuando se pone la fila de totales, automáticamente me devuelve ese valor. ¿Sí? Sí, lo puedo hacer. Lo podemos hacer. Pero hay que dar todas esas vueltas que acabo de dar para poder hacer eso. Entonces, aquí lo mejor es aplicar una de las funciones condicionales. ¿Se acuerdan de las funciones condicionales? Las funciones condicionales son justo esas, las que tienen un tipo de condición. Las que tienen un criterio, un criterio para poner. Entonces, voy a venir acá y le vamos a poner que esto va a ser igual a sumar, sumar, punto sí. Sí, porque el sumar, punto sí, es una función condicional. A este lleva criterio y lleva condiciones y mediante esas condiciones establecemos que es lo que queremos. ¿Ok? Entonces, en este caso, rango, ¿cuál sería? Bueno, como sabemos que el primero depende del criterio. Entonces, el criterio que tenemos aquí, ¿cuál es? Ah, que queremos solamente la suma de esto, ¿ve? Del gourmet lanchonete. Ese es el criterio, ¿ve? Esto, esto que está acá. Entonces, le ponemos que esto va a ser igual, sumar, punto sí, rango, como acá, cuando lo utilizábamos anteriormente, veníamos y seleccionábamos de uso de las celdas, ¿verdad? ¿Desde dónde hasta dónde? En este caso, el nombre de la compañía, pero como ya esto lo tenemos como tabla, si estas son unas de las ventajas que se tienen, vamos a hacer esto. Vamos a empezar a colocar el nombre que le asignamos a la tabla. ¿Cuál era? Venta. V, ahí está, ventas, selecciono ventas. Cuando ya tengo seleccionado ventas, que me refiere a todo el cuadro, a toda la tabla que está ahí, luego vengo y abro este corchetes. Voy a aplicar acá corchetes. Abro corchetes y tengo que ver cuál es el campo que voy a trabajar. En este caso, como todavía estoy en el argumento de rango, y ese rango que va a aplicar es a dónde está el nombre de la compañía, porque ahí es donde se va a buscar. Cierro corchete, cierro el argumento y se abre el criterio. ¿El criterio cuál va a ser? Abro doble comía, le voy a poner el nombre de la empresa, cierro doble comía, coma, después viene el rango de suma, que sería ventas nuevamente, que es lo que yo quiero, que le estoy diciendo que en esa tabla es. Y después de eso, el campo que quiero que me sume son donde están los totales. Selecciono acá, cierro el corchete y cierro la función. Entonces, vamos con la función. Le decimos cuál es el nombre de la tabla, cuál es el campo, cuál es el criterio y cuál es el rango de lo que va a sumar. Le damos y ahí tenemos los 48.851.57, que son los valores que nos dio anteriormente. Fíjense ahí cuánto es. No se acuerdan, vamos nuevamente. Le vamos a dar acá. Vamos a poner el filtro y me voy aquí a buscar a esta, la, ¿qué era? Gourmet. Gourmet, aquí está. Voy a quitar todo, solamente queremos este. Solamente ese. Lo voy a aceptar y ahí está. Aquí está justo los 48.851.57. Ven la diferencia de todo lo que hicimos al principio, cuando no era un cuadro, lo que se fue haciendo, por ejemplo, para poner un total. Cuando armamos y ya era una tabla para poder aplicar y obtener el total, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, primero que debemos de ver que tenga este los filtros. Después filtrarlo por nombre de la compañía, después asignarle y decirle que ponga la fila de totales y ya con eso ya tenemos el valor total. Entonces, para no andar dando tantas vueltas como esa, hacemos esto que hicimos, que solo mediante las funciones le vamos indicando que vamos a trabajar con todo esto, con toda la tabla, que aquí está el nombre, que es ventas. Y después solo le vamos mediante la apertura de los corchetes, diciéndole qué campos son los que vamos a utilizar. Y ya con eso se lo seleccionamos, lo definimos y en el último criterio, en el último argumento, perdón, de la función de sumar punto sí, es rango de suma. ¿Y qué le vamos a decir? Que le sume el campo de los totales, que es el que nosotros acabamos también de ingresar, que no estaba en el cuadro inicial de valores, pero ahorita se lo acabamos de poner. Ok. ¿Sí se entiende esa parte o quieren que la vuelva a explicar? Quizás con la fórmula que realizo. Pero es que yo lo que necesito es que se entienda porque si solo van copiando de nada sirve. Yo lo que necesito es que se comprenda qué es lo que se va haciendo. Porque si de nada me sirve ponerle solo la fórmula para que solo la copien. Necesito que se entienda qué es lo que se va haciendo. Si yo le pongo acá, voy a hacer otra. Fíjense, voy a hacer otra acá. Para ver si después la hacen ustedes. Pero aquí lo que voy a buscar es el... Vamos a ver. Vamos a ponerle aquí, ¿qué le ponemos? El promedio. Para cambiar. Promedio. Promedio total. Ventas. Diciembre. Otra vez. Ya esto tiene criterios. Tiene condiciones. Entonces debemos de utilizar una función condicional. Entonces vamos a venir acá y le vamos a decir, ok. Aquí lo vamos a hacer. Y empezamos. Igual. ¿Qué sería? Promedio, ¿verdad? Pero no va a ser un promedio normal. Tiene que ser promedio.si. Porque es una condicional. Es una función condicional. Tiene criterios. Tiene condiciones. Y eso es lo que nos están pidiendo. Que solamente saquemos el promedio de todas las ventas de diciembre. Entonces empezamos primero. Igual. Los argumentos son parecidos a los de sumar puntos. Rango, criterio y después rango de promedio. En aquel rango sum. Primero. Rango, ¿cuál va a ser? Como me pide que son los de diciembre. ¿Dónde va a encontrar diciembre? Acá. Pero primero tenemos que decirle cómo se llama la tabla. La tabla se llama ventas. ¿Ves? Eso es lo primero que hay que hacer. Pero como ya habíamos asignado el nombre. No tenemos problema. Le ponemos ventas. No puedo poner acá coma. Porque todavía. Ni coma. Ni punto y coma. Porque yo no tengo. No debo desaparar argumentos. Porque no he terminado todavía mi primer argumento. Entonces aquí lo que tengo que hacer es abrir el corchete. Y decirle. Ok. ¿Cuál va a ser el campo? ¿Dónde voy a ir a buscar el criterio que es diciembre? Aquí donde están los meses. Entonces voy a buscar acá. Y digo. Aquí está mes. Entonces selecciono. Cierro el corchete. Hoy sí. Ya puedo cerrar el argumento primero. Que es el rango. Coma. Viene el criterio. ¿Cuál es el criterio? Me dice que sea ventas de diciembre. Ah. Entonces vamos a poner acá. Diciembre. Como es un campo alfanumérico. Lo vamos a poner entre doble comilla. Ya teniendo eso. ¿Hay algo más para el criterio? No. Cierro el criterio. ¿Qué me pide ahora? Rango del promedio. O sea. El total. ¿Dónde lo voy a aplicar el total? ¿Dónde voy a aplicar el promedio? En el total. Dentro de la tabla ventas. Quiero que me busque. Total. Cierro acá el corchete. Donde se tiene ese campo. Y ahí estoy ya en el último argumento. De la función promedio.sí. Entonces aquí no queda solo cerrar la función. Cerrando la función. Y entonces nos tiene que dar este valor. Que son los 3.234.60. ¿Queremos comprobarlo? Bueno. Comprobémoslo nuevamente. Vamos a ponerle los filtros acá. Y me voy a ir a la venta de diciembre. Entonces primero. Filtro. Diciembre. Para que solo me aparezca diciembre. Le doy a aceptar. Y ahí están todos los de diciembre. ¿Ven? Miren. Todo esto es. Hay bastante. Vamos a irnos al final. Y aquí está. Como ya está. Ya está creada. La fila. De la sumatoria de valores. O de totales. Ahí está. ¿Por qué me da diferente? Porque no es esta. El valor. Porque esta es la suma. Yo lo que quiero es el promedio. Entonces. Venimos acá. Nos posicionamos en la celda. Y aquí a la par le decimos. ¿Cuál es la función que queremos? En este caso es promedio. Y ahí están. Los 3.234.60. Que nos dio allá. Eso es lo que nos está dando acá. ¿Ves? Ahí están. 3.234.60. El mismo valor. O sea. Ahí nos está funcionando. La fórmula que hicimos. Tenemos el mismo resultado. Entonces. En este caso. Ya tenemos aplicada. Las ventas totales. De esa empresa. Y también. El promedio total de ventas. Pero solamente. Para los meses. De diciembre. Vale. Hoy. Voy a hacerles una. Y dejarles una. Para que traten de hacerles a ustedes solitos. Voy a poner acá. Vamos a buscar. Cantidad. Vamos a ver. Cantidad. Categoría. Categoría. Repostería. Voy a ponerlo aquí. Entre doble comilla. Repostería. Vale. Les explico. Yo lo que quiero saber acá. Es el valor. En donde me tiene que decir. Cuántas veces aparece acá. La palabra. Repostería. Dentro de la columna. Categoría. Quiero saber cuántas son. Va. Quiere usted saber cuánto le debe de devolver. Cuánto tiene que darle. Bueno. Aplicamos el filtro. Vámonos a categoría. Repostería. Y le decimos que solamente nos dé acá. Repostería. Le damos a aceptar. Ahí están todos los de repostería. Queremos ver. Ahí está. Son 334. Esa es la cantidad de veces que aparece la palabra reportería. Entonces ustedes van a tener que venir aquí a aplicar una también de las funciones que se acuerden ustedes que se pueda necesitar para poder ver cuántas veces aparece la palabra reportería. Vale. Intentenlo hacer ustedes y yo voy a ponerle si. Si todavía no terminaron de hacer lo otro, le voy a poner aquí la fórmula. Ahí está la primera. Y ahí está la segunda. Vaya, con eso se pueden guiar ustedes. Para esto. Y de una sola vez voy a poner otra. Vamos a ver cuál ponemos. Quiero tener aquí. Vamos a leer. Ventas realizadas. Antes del 1 del 1. No, le vamos a poner el 1 de. Sí, 1 de enero del 2015. Eso vamos a poner. Uy. En el 2015. Entonces, ahí tendría que darme el total de todas las ventas que se realizaron antes de esa fecha. Antes del 1 de enero del 2015. Porque aquí tenemos la fecha. Porque aquí tenemos la fecha, ¿ves? En esta fecha, entonces, tendríamos que utilizar esa. Esa columna para poder trabajar. O sea, en esa columna tendríamos que trabajar. Vale. Aquí tienen entonces dos para que la traten de hacer ustedes. Acuérdense cuáles son las funciones que hemos visto y cuáles le podrían servir para hacer eso. Y si ya les aparece y les da, entonces hagan la copia y me lo mandan ahí al WhatsApp. Gracias. 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 Nada todavía. con ninguna, ninguna de las dos Gracias por ver el video Díganme cuáles son las funciones que ustedes están utilizando o por lo menos en esta, en la primera ¿Qué función están ustedes tratando de ver que les les pueda dar el resultado? Contar puntos y Exacto, muy bien Ahí está, la primera, ahí está Porque es una función condicional, ¿verdad? Entonces, como es una función condicional desde el momento que lleva el punto sí sabemos que es una condicional y como tenemos ahí criterios, en este caso es el de la repostería, entonces queremos contar nada más las veces que aparezca repostería Después va la venta Ajá, y en el caso de la venta, ¿cuál va a utilizar? En el de la ¿Cuál, perdón? La categoría Ah, perdón, me está hablando ahorita primero de esta misma, de la categoría Ah, ya, 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 no, yo pensé que esta me estaba diciendo Sí, ahí tiene que poner como solo ¿Cuántos argumentos son los de la función contar puntos y? Ya, ya, ya se le fregó a Julita la máquina Otra, otra, otra lista para Santa para una nueva máquina No, 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 no Vaya, voy a hacer esta otra pues Vamos a ver Esta de, 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 la que, la que estaba hablando ahí, dale Veamos Primero que debemos de poner ya dijo ella que la función que vamos a utilizar es de contar punto sí, ¿verdad? Entonces sería igual Eh Contar punto sí Porque es una condicional Solo dos criterios hay Perdón, solo dos argumentos hay Rango y criterio Y como el del rango depende del criterio El criterio cuál es Repostería Entonces ¿Dónde va a buscar ese criterio Repostería? Aquí en categoría Ahí es donde va a estar Entonces le ponemos Ventas Abrimos corchete Repos Eh Perdón, categoría Categoría Aquí está Cerramos corchete Cerramos argumento Y el criterio que iba a ser Repostería Repostería Ok, cerramos ahí La doble comilla Cerramos la La función Y ahí está Ah, y este solo lo voy a poner En formato general Porque este no es un formato De De contabilidad Porque no es algo No es algo Monetario, ¿verdad? Sino que solo son las Cantidades Eso es Así es como tendría que dar Y ya habíamos visto Que son 334 Es el valor que nos da O sea, son 334 veces Que aparece aquí La palabra Repostería No sé si Dale así Le funcionó Si así le dio Que me da cero Pero yo le he puesto Igual Contar.si Ventas Abro el corchete Categoría Cierro el corchete Coma Abro comillas Repostería Cierro comillas Y cierro el paréntesis Ok Pregunta ¿Está poniendo Repostería Con tilde? No Eso es Acuérdense Tiene que ponerlo Tal como está allá Si no, no lo va a encontrar Excel no hace En la mayoría de casos No hace diferencia No es sensible Mayúsculo y minúscula Pero sí para la ortografía Ahí está Hoy sí, ¿verdad? Sí Ok Gracias Con gusto Vamos con la otra Y después Antes de pasarnos A las otras tablas Vamos a ver esa ¿Cómo la ponemos acá? Esto va a ser Igual Igual ¿Cuál función? Sumar.si Porque no hay ninguno Como son el total De ventas realizadas Las que está bien de acá Entonces Sumar.si Rango Primero ventas Que va a ser el nombre De la tabla En este caso ¿Cuál sería El campo Que se va a trabajar? ¿Cuál de todos Eso sería? ¿El total? No No, porque ahorita Estamos con el rango Del criterio ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio Para esto? Lo que nos está pidiendo acá ¿Cuál es el criterio? La fecha Exacto Entonces aquí tenemos Que ponerle Que el campo Que va a ir Donde va a ir a buscar Es en la fecha Ok Ya le decimos Que ahí es donde Va a ir a buscar ¿Qué es lo que va a ir a buscar? Ahí Cierro mi Mi rango ¿Verdad? Porque ahí ya lo tengo Mi criterio ¿Cuál es? Que sea Antes del primero de enero De dos mil quince Entonces abrimos Doble comilla Le ponemos que sea menor Uno Del un Uy Menor del uno Del uno Del veinte quince Cerramos doble comilla Cerramos la función Y ahí tenemos Treinta millones Trecientos noventa y seis mil Ochocientos treinta y cinco Vamos a ver Para que no se nos olvide Voy a copiar Esta Esta cantidad La voy a copiar Acá Ese es el valor Ese es el valor que debería darnos Para que Para las ventas Antes del primero de enero De dos mil quince Ok Apliquemos el filtro Ponemos filtro Vámonos a fecha Y aquí nos vamos a filtro de fecha Y le decimos Antes de Y aquí le ponemos Que sea inferior Al primero De enero Del Veinte quince Ok Le damos ahí Vamos a ver Cómo son los totales ¿Verdad? Ahí está el total De treinta millones Trescientos noventa y seis mil Vamos a ver Vamos a cambiarlo Porque había quedado Como promedio Le vamos a dar Que sea la suma Ahí me está dando Este Un millón ochocientos quince ¿Cuál fue la función Que utilizamos? Vamos a ver ¿Por qué no me está dando Treinta millones? Veamos ¿Cuál es la función? Sumar Las ventas menores Al primero De enero Del Dos mil quince Ajá Y vamos a ver La Las El filtro Que sea Filtro de fecha Antes de Anterior a Uno Del uno Del veinte quince Vamos a ver Anterior a Ahí estamos Vámonos al final ¿Por qué me está tomando Este valor? ¿Cuánto les está dando A ustedes? Quiero ver Porque me está Esta es la Suma Sí Estamos bien Con la suma De todo esto Sí Ahí está la suma Está bien Pero me está dando Un millón Echocientos Once mil Trescientos Cincuenta y cuatro Vamos a ver Sumar Sí Las ventas Ah Ya vieron ¿Por qué? Sí Ya vieron Dónde está el error ¿Dónde tengo el error? En la fecha No No No, no está en la fecha En la fecha está bien ¿Qué pasa después de la fecha? Ahí en la fórmula que tengo ¿Qué pasa después de la fecha? ¿Qué me falta ahí? ¿En qué argumento estoy aquí? Rango ¿Y aquí qué argumento estoy? Criterio La coma Le hace falta Ah No solamente eso Me falta algo más que eso Sí Me falta la coma Porque necesito separar el argumento Pero no le he dicho Qué es lo que va a sumar Entonces Eso es lo que hace falta Que le diga que voy a sumar Entonces le digo que es ventas Y le voy a decir que es el Total Porque es el que me interesa ¿Verdad? Y cerramos acá Y hoy sí Ahí está Un millón Un millón Ochocientos Once mil Trescientos cincuenta y cuatro Punto veinticuatro Vamos a ver Y aquí que se me volvió a cambiar esto Que me dio esto Ah Es que le quité Ver el filtro Ok Nuevamente con el filtro Le vamos a decir Que sea antes de Primero De enero del Veinte y quince Ahí está Exacto Un millón Ochocientos once mil Trescientos cincuenta y cuatro Punto veinticuatro La misma cantidad Que nos está dando Al aplicar ahí La La fórmula Aquí como lo tenemos escondido No se ve ¿Verdad? Pero eso es lo que nos está dando Ahí está ¿Ves? Un millón Ochocientos once mil Trescientos cincuenta y cuatro Veinticuatro Entonces aquí tenemos Estamos aplicando la función Sumar punto sí Promedio punto sí Las dos son condicionales Y en esta otra Que estamos utilizando La de Contar Vamos a ver Aquí vamos a poner La fórmula Contar punto sí Y la otra Que es de sumar Punto sí Nuevamente Todas estas funciones Son condicionales ¿Por qué? Porque llevan Desde que lleva el punto sí Sabemos de que es una condición La que va a llevar Es un criterio Lo que se tiene Entonces por eso es que Ahí aplicamos Como el criterio Lo tenemos acá El primero Que sea nada más Para esa empresa La nombre de la compañía Que es Gourmet Lanchonetes Luego el promedio Solamente para las ventas De diciembre Luego la cantidad De categoría Pero solo lo que Desaparece como repostería Y por último Venta realizada Antes del primero de enero Dos mil Ahí le estamos diciendo Que ese es nuestro Criterio O nuestra condición Ok Se va entendiendo Mejor ahora Y todavía tenemos Ahí alguna Alguna duda Más o menos Sí Sí Vaya Alguna parte de esas Que no se haya entendido Que quieran que repita No Vamos a hacer ahora Lo siguiente Vamos con el otro cuadro Está bien Va Ok Gracias Vámonos con el siguiente cuadro Bueno Los siguientes cuadros Vean Aquí tenemos tabla Uno Dos Tres Y aquí Vamos a hacer el consolidado Que se nos está pidiendo En esto Ok Lo primero Hagamos Hay que convertirlo En tabla Ahí de las maneras Como usted quiera Y le pongale De una sola vez Ahí el formato Vamos a ponerle Formato diferente A cada uno Este va a ser Través Control Q O control T Como usted quiera Le vamos a aplicar El formato Hay un estilo Diferente Ya tenemos Una Dos Y el último Vamos a aplicarlo Acá Y Le decimos Que lo queremos Este estilo Va Ya tenemos aquí Los tres Tabla uno Tabla dos Tabla tres Y ahora vamos Con el consolidado De tablas Ninguna de estas Me interesa ahorita Los filtros Así que los podemos Quitar si quieren No necesitamos los filtros Ya sabemos Que son tablas Ahí tenemos Voy a hacer Las dos primeras Pero necesito Que vean ustedes Vean Y después Las tratan De hacer Ustedes De todos modos Ahí les va a quedar Las otras Para que las La saben Primero Aquí me pide En la primer Celda Hasta Me quedé Hablando Solo Porque no sabía Que me había Desconectado Hasta donde Me Hasta donde Me quedé Hasta donde Me escucharon No sé Hasta donde Porque ya No me había Dado cuenta Que me había Sacado El internet Este Ya lo habíamos Pasado ¿Verdad? Les dije Que Hiciéramos Convirtiéramos Estos tres En tablas Y vamos A poner Una vez Hagamos Tabla Vamos a Cambiar Los nombres En la tabla Uno Vamos a Ver Como ya Creamos Una tabla Antes Vamos a Ver Que nombre Le pone Este Le pone Tabla Dos Entonces Vamos a Cambiarse La tabla Uno Esta La tabla Dos Tiene Tabla Tres Ahora Porque ya habíamos Creado Una Entonces A esta Le vamos A poner Tabla Dos Y la Última De ser Tabla Cuatro La vamos A pasar A Tabla Tres Eso Que nos Que nos Así Tabla Uno Tabla Dos Tabla Tres Los Nombres Así Tienen Que Quedar Entonces Les decía Como acá Lo que nos Pide Es que Un Consolidado Y en Este Consolidado Vamos a Poner Exactamente Las Ventas Esto Nos Pide Acá Las Ventas Solamente De La Tabla Uno O sea El Total De Las Ventas De La Tabla Uno ¿Cuál Vamos A Utilizar Acá Que Función Vamos A Utilizar Vamos A Poner Como Esta No Lleva Condición Aquí No Me Dice Que Vamos A Poner Una Condición Solo Me Dice Que Sean Las Ventas De La Tabla Uno Entonces Le Ponemos Que Esto Va Ser Igual A La Suma Como Ya Lo Tenemos Como Tabla Entonces Le Vamos A Decir Acá Tabla Tabla Uno Es La Que Vamos A Seleccionar Luego Que Sigue Corchete Que Es Lo Que Nos Interesa Ahí La Venta Verdad Porque Ese Total Queremos Entonces Seleccionamos Esto Cerramos Corchete Y Ya No Tenemos Más O sea Es El Único Argumento Que Necesitamos Cerramos La Función Y Ahí Tenemos Los 81 729 Porque Ya Aquí Como No Estamos Utilizando Condicionante Sino Que Solo Queremos Hacer El Saber El De La Ventas De La Tabla 1 Por Eso Es Que Mandamos A Llamar A La Tabla 1 Y Le Decimos Que Nos Haga La Suma De Todo Eso Aquí Está Suma Tabla 1 Esta Que Está Acá Luego ¿Cuál Es El Campo Que Vamos A Sumar Ventas Entonces Automáticamente Como Viene Esto A Tomar Todos Los Valores Matriciales Que Tiene Ese Campo Entonces Automáticamente Me hace La Suma Que Está Ahí Si Aún Así Dudamos Vámonos A Tabla 1 Y Vamos A Ver Pongámosle Bueno Este No Tiene Formato Pongámosle Formato Vamos A Irnos A Diseño De Tabla A Fila De Totales Y Cambiemos Esto No No Bueno Ese No Este 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 Que son Las Ventas Le vamos A Poner Suma Y Ahí Está Miren 81 729 Es La Misma Cantidad Que Yo Tengo Ahí Los 81 729 O sea Si nos Está Funcionando Nos Está Dando El Valor Que Necesitamos Vámonos Con El Otro Necesito Acá Nada Más Saber Cuál Es La Cantidad De Productos De Xbox Que Hay Pero En La Tabla 2 Así Como Ya Ustedes Lo Utilizaron Anteriormente Que Dale Ya Lo Había Puesto Cuál Es La Función Que Vamos A Poner Acá Contar Punto Si Porque Estamos Ahí Si Lleva Una Condición Porque Nos Están Pidiendo Que Solamente Estos Productos Estos Productos Sean Los Hacer Primero Hay Que Darle El Nombre De Que Va Llamar De Donde Me Pide Tabla 2 Entonces Venimos Y Le Ponemos Tabla 2 Tabla 2 Abrimos Corchete Que Va A Tomar De Ahí Xbox Donde Lo Va A Buscar En Productos En Productos Cerramos Corchete Cerramos El Argumento Porque Ya No Hay Más Ahí Tenemos Todo Ese Es Mi Rango De Criterio Se abre Mi Criterio ¿Cuál Es Mi Criterio? Me Dice Xbox 360 ¿Puedo Hacer Referencia A esta Celda? Si Hago Referencia A esta Celda Cierro La Función Y Ahí Tengo Que Me Da 7 ¿Por Que Me Da 7? Porque Es La Cantidad De Productos Xbox Que Tengo Yo En La Tabla 2 Vamos A A Si Apliquemos El Filtro Aquí Y Solamente Quiero Saber Cuantos Xbox Hay Hago El Filtro Y Ahí Están Son 7 Nada Más El Recuento Que Me Da Y La Cantidad Total Que Tengo Entonces También Me Está Funcionando Se Comprende Un poco Mejor Esto ¿Verdad? Voy a Hacer Un Último Creo Que Todavía No Sale Un Último Y Después Trabajan Ustedes En Nosotros Aquí Me Piden El Mínimo Mínimo Venta O La Venta Mínima Que Se Hizo ¿Cuál Fue El Valor De La Venta Mínima En La Tabla 1 Entonces Venimos A Utilizar La Función Ya La Conocemos Que Es La Min Min Que Va A Hacer Ahora A Donde Vamos A Hacer Referencias Me Dice Que La Tabla 1 Entonces Le Ponemos Tab Tabla 1 Que Es Ventas Aquí Está Venta Tabla Tabla 1 Ventas Cerramos Acá El Corchete Hay Algo Más Para Poner Ahí No Eso Es Todo El Argumento Que Necesitamos Estaba La Sintaxis Cerramos Y Nos Da Que Son 1541 O Sea Ese Es El Valor Mínimo La Venta Mínima Que Se Hizo De Todos Los Productos En La Tabla 1 Vamos A Ver Pasémonos A La Tabla 1 También Voy A A A A A A A A A Este Filtro De Todos Los Productos No No Necesito Los Productos Sino Que Quiero Ver Las Ventas Acá Imposición En Ventas Filtro Del Número Voy A Poner Acá 10 Mejores 10 Mejores Le Voy A Decir Que Me Coloque Acá No 10 Me Coloque Los 5 Nada Más Pero Que Me Muestre Los Inferiores Le Doy A Aceptar Y Ahí Está Todos Esos Son Los Inferiores De Todo Esto Cuál Es El Menor Este 1541 Vamos A Ver Es Esto Que Está Acá Exactamente Los 1541 Que Son Los Que Me Están Haciendo Referencia A S Y Así Es Como Se Va Aplicando Y Se Tiene Que Aplicar También Para Los Demás Ven La Diferencia De Poder Trabajar Cuando Se Trabaja En Lo Que Se Conoce Como Fórmulas 3D Lo Vamos Haciendo Manualmente Tenemos Que Escribirlo Todo Pero Debemos De Saber El Nombre De La Hoja Por Ponerles Un Ejemplo Aquí No Me Va A Salir Porque Están Las Tablas Pero Esto Más O Menos Quedaría Así Si Fuera Una Vámonos Este Que es El De La Suma Aquí En Vez De Que Aparezca Esto Que Solo Pusimos Eso Ahí Tendríamos Que Poner Igual Suma Después Tendríamos Que Para No Movernos En La Celda Para No Navegar En La Celda Aquí Tendríamos Que Poner Apóstrofe Y Ponerle Tabla Uno Apóstrofe Y Después El Signo De Admiración Y Después Decirle De Dónde A Dónde Cuánto Era No Me Acuerdo Desde Dónde A Dónde Pongámosle Que Fuera De La Celda Que No Recuerdo Por E Por De La E 2 A La Dos Puntos A La 32 Por Decir Algo Y Ahí Cerramos O Sea Todo Eso Se Hace Y Eso Que Solamente Es Nada Más Una Suma Pero Si Ya Le Pusiéramos Con Una Función Ya Anidada Y Esa Más Larga Entonces Ya Todo Esto Me Cambia Y Eso Que Solamente Para Uno Y Si Hay Que Hacerlo Para Diferentes Hojas Ya Tendríamos Más Problemas Para Hacer De hecho Vean Que Estas Últimas Tres Hay Que Hacer Referencia A Tres O A Tres Hojas Tablas 1 2 Y 3 Que Son Estas Que Ok Me Dicen Ustedes Si Se Me Quedaron En Alguna De Estas Aquí Estaríamos Prácticamente Cerrando Ya La Parte De Las Tablas Y Solamente Nos Va A Quedar Para Que Mañana Podamos Ver Lo Gráfico Ahora Si Quieren Que Se Haga Una Retroalimentación Mañana De Esto Lo Hacemos Pero Ahí Depende De Usted Y Lo Que Si Le Voy a Solicitar Que Mañana No Me Falten Acuérdense Que Es La Última Sesión No Sé Posiblemente Tal Tienen Que Hacer Una Evaluación No Me Han Dicho O Sea Una encuesta Pero Por Cualquier Cosa Para Que Ustedes Ahí También Estén Pendientes Y Ok Ok No Dejo Entonces Feliz Noche Buenas Noche 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 Noche